Informa Emiliano Penelas para Independiente el Gran Campeón Jornada de triunfos ante el Lobo En su segunda tanda de amistosos de esta pretemporada invernal El Rojo enfrentó a Ignacia y Esgrima de la Plata en el Libertadores de América Los titulares vencieron por 1 a 0 con gol de Silvio Romero Mientras que luego los suplentes se impusieron por 2 a 0 con tantos de Herrera y Togni El Rojo sigue calentando motores pensando en el torneo 2021 Y las Copas Sudamericana y Argentina que disputará en el segundo semestre del año Y en una fría mañana de sol recibió en el Estadio Libertadores de América Gimnasia y Esgrima de la Plata Luego de haber enfrentado entre semana a Godoy Cruz de Mendoza en el mismo escenario Frente al Lobo se jugaron dos encuentros divididos en dos tiempos de 40 minutos cada uno En el primero los de Falciones se impusieron por 1 a 0 con gol de Silvio Romero Para el Rojo jugaron Sebastián Sosa, Fabricio Bustos, Joaquín Lazo, Juan Manuel Insaurable, Lucas Rodríguez, Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Velasco, Sebastián Palacio, Silvio Romero y Andrés Roa Por la visita actuaron Rey, Morales, Palacio, Yufrei, Lich, Mancilia, Cecchini, Alemán, Miranda, Ramírez y Cosimano En el segundo partido también fue el Rey de Copas quien venció por dos tantos contra cero Gracias a los gritos de Jonathan Herrera y Gastón Tongny Los 11 de Independiente formaron con Milton Álvarez, Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Ailton Costa, Tomás Ortega, Lucas González, Matías Sosa, Alan Soñora, Brian Martínez, Jonathan Herrera y Gastón Tongny Luego ingresaron Patricio Ostachú, Santiago Velásquez, Mauro Zurita, Tomás Pozo, Rodrigo Márquez, Juan Salsa y Julipán Romero Los 11 del Lobo fueron Infram, Barros Echeloto, Tomás Fernández, Gallo, Meliuso, Miramón, Colazo, Jara, Pérez García, Comba y Contín Informó Emiliano Penelas a través de la carrera del Diablo para Independiente el Gran Campeón en la voz de Danil Galotto Gracias. 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 Gracias.